hoy te mostraré un vídeo muy útil y muy sencillo para ti pero será algo útil en el día a día para ti hoy les voy a enseñar cómo seleccionar varios archivos en windows 10 sin utilizar la tecla control ya se estarán preguntando lo siguiente entramos a esta carpeta se estarán preguntando qué haré esto no vamos a seleccionar diferentes activos en diferentes lugares para que vean si la tecla control queremos seleccionar este que está aquí le damos clic donde tiene esta parte blanca le damos clic al otro vídeo que queremos y de esa manera estamos seleccionando varios archivos sin la necesidad de utilizar la tecla control a muchos pensaron cuando hice este vídeo en esta parte sabe todo y eso lo hace cualquiera pero este vídeo es para enseñarte qué de esta forma en windows 10 podemos seleccionar varios archivos sin necesidad de utilizar la tecla control esto era todo lo que quería mostrarte en este vídeo